Alerta en C5N, imágenes que provienen desde San Luis. Vamos a situarnos en la localidad de Villa Mercedes, muy cerca, entre 50 y 60 kilómetros del centro de San Luis. Un fiscal que manejaba completamente borracho, venía conduciendo a contramano y chocó, subiéndose a la vereda a otro vehículo que se encontraba en el lugar. Imágenes de quien estaba en ese momento y filmó al fiscal que no podía mantenerse en sus dos piernas, miren. Inclusive, cómo se caía al tratar de retirar el paragolpe, que había quedado en el piso, él venía a bordo de su vehículo, este C4. Observen, cómo ya camina con dificultad. Tiene una borrachera fenomenal. No, 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 no puede. 2,12 gramos de alcohol por litro de sangre. Recordamos, en San Luis, ya hace bastante tiempo que la ley ha cambiado. Antes, el máximo para conducir era 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Ya hace rato que es tolerancia cero. El fiscal, Fernando Rodríguez Arias, el chulo, venía conduciendo su vehículo completamente borracho, en contramano, ya varias cuadras, y terminó de esa manera. Miren cómo se cae al piso. Directamente, no se puede controlar. Bueno, y atención con esto. Pero no chocó a nadie. Chocó a otro vehículo. Chocó a un vehículo, no se llega a ver en el video. Choca a un vehículo que estaba estacionado directamente, un vehículo... Ah, por lo menos. Y Susu, por lo menos, estaba estacionado, si no hubo heridos por este siniestro. Pero atención, la policía recién labró el acta... Esto sucedió el fin de semana. Recién labró el acta el día martes, por el descontento de los vecinos que se enteraron que el fiscal había formado parte de este incidente vial y que estaba completamente borracho. El fiscal, que ya había participado de otro siniestro vial en el año 1996, en el cual había fallecido una joven de 17 años. Reincidencia, entonces, con los problemas al volante de Fernando Rodríguez. En este caso, manejaba completamente borracho. Vamos a ver qué es lo que sucede con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las acciones que vayan a tomar contra este fiscal. Gracias por ver el video.